Bienvenido Libra a tu lectura del primero al 15 de diciembre. Vamos a ver Libra que tiene que decir el tarot para ti. Voy a comenzar como siempre en esta primera parte viendo cómo va a estar tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante y ya luego comenzaremos a ver escenarios más específicos en cuanto al trabajo, en cuanto a la parte económica y por supuesto Libra también vamos a hablar del amor. Vamos a comenzar Libra con tu lectura. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Mayaluna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te va a llegar esa notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tus predicciones. Vamos a comenzar Libra y te sale el arcano del 7 de copas. ¿Qué significa este arcano? Estás en un momento, yo diría que muy librano, un momento muy librano que tiene que ver con una elección, una gran decisión que tienes que tomar o la vida te colocará en el camino más de una opción y por supuesto te tocará elegir cuál es el que más te conviene. ¿Qué quiere decir esto? Dos empleos, dos caminos, dos oportunidades, dos proyectos o una decisión entre quedarme, no quedarme, entre dos amores podría ser. Sin embargo, esta carta del 7 de copas me dice que por lo menos opciones habrá. Es decir, que si estás esperando, por ejemplo, un ascenso, pareciera que sí que llega como un cambio, pero te toca tomar una decisión. Por ejemplo, bueno, está esta oportunidad de evolución, pero toca quizá moverse de sitio. Si estás buscando empleo, es probable que o te llaman de dos sitios casi simultáneamente o después que comienzas en un lugar te pueden llamar de otro o allí donde estás, digamos que es tu opción A, te llaman de otro sitio, pero te veo allí y fíjate esa cara. Fíjate esa cara como que pensando, 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 un momento muy, pero muy librano, en el que momentáneamente, y te digo, podría sentirte un poco paralizado. No sabes hacia dónde avanzar. Puede ser también que algo que estás esperando puede retrasarse un poco y algo puede quedar momentáneamente en el aire. Pero en ese caso, en ese caso Libra, sí te digo que veo que habrá un avance, aunque con algo de retraso, por ejemplo, bueno, la indecisión es porque no me terminan de llamar de ese otro trabajo. Finalmente, algo que estás esperando, tarda un poquito, pero terminas avanzando, terminas decidiendo. Así que, aunque vas a tomar una decisión, pareciera que aciertas muchísimo, pero es probable que por lo menos en esta primera etapa, Libra, te quedes allí como en la nebulosa de que no sé qué decidir. Ahora, aquí hay un escenario muy importante para quienes, y ya adentrándonos un poco en el tema del amor, para quienes están en un vínculo. Y tiene que ver con un gran cambio que tú quieres hacer, pero sabes que de alguna manera puede influir positiva o negativamente en lo que tienes en este momento. Este arcano, Libra, también te dice que estás en un momento en el que tienes que ponerle un poquito más de fuerza a todo lo que tiene que ver con la parte emocional, sobre todo si ya tienes pareja. Tratar de involucrarte un poco más con las necesidades de la otra persona y no dejar como ciertos espacios que, digamos, que se vayan perdiendo ciertos espacios dentro de la relación. Vamos a empezar, Libra, a darle forma a tu lectura. Esto es una energía que puedes sentir de forma importante en los próximos días, pero ahora vamos a comenzar a ver detalles o hechos un poco más específicos que van a estar sucediendo durante esta próxima temporada. Recuerda, Libra, que esto es una lectura generalizada, pero si tú quieres preguntar por alguien en particular, quieres preguntar por algún tema amoroso de tu presente, por alguien de tu pasado, esta decisión que tienes que tomar o sobre otro aspecto de tu vida, puedes solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna.gmail.com Vamos a ver, Libra, empezamos a darle forma a tu lectura. Libra, recuerda escuchar también tu signo ascendente o si estás escuchando el signo de esa persona que te interesa, también escuchar su signo ascendente para que puedas tener una idea mucho más completa o una predicción mucho más completa en cuanto a los próximos días. Libra, te veo, te viene una muy buena noticia o algo que vas a lograr en cuanto a lo que te decía, un proyecto. Si se trata de un tema laboral con cierta indecisión en la que te veo indeciso o vas a tener que tomar una decisión, pues déjame decirte que no solamente vas a acertar, sino que te veo firmando, te veo concretando algo que tiene que ver con papeles, documentos, un contrato que te van a renovar e incluso un tema de una vivienda, si estás pidiendo un crédito, si te quieres mudar, si estás tramitando algo que tiene que ver con bienes raíces, inmuebles, eso te sale súper bien positivo. También te digo que... Ok, aquí hay un negocio que te van a ofrecer, yo lo veo bastante positivo, pero fíjate, Libra, tú a veces eres muy diplomático, muy correcto todo y no te estoy diciendo salte de la premisa, sino aprende a identificar o comprende que no todo el tiempo las personas son tan correctas o son moralmente correctos, políticamente correctos. Pareciera que tú vas a hacer negocio con una persona y no te veo perdiendo, no es que la persona va a poder, porque puede querer, puede querer, pero no es que va a poder aprovecharse de ti. Pero sí te digo que no confías al 100% de las personas, todo muy bien escrito, muy bien firmado, sellado, siempre amparado en el marco legal para que a futuro no te vengan con ninguna sorpresita. Ok, vamos a ver, Libra, pareciera que hay, si tú aplicaste a algo hace algún tiempo, estabas esperando un documento, como una firma, van a llegar noticias y mira, se me acaba de caer una carta, te la voy a pasar, aquí está, ok, Libra, aquí está, vas a recibir noticias positivas próximamente sobre algún tema legal, documento, algún trámite sobre una vivienda, una conversación en positivo, donde te van a dar un sí o vas a conseguir avanzar de forma importante en algún tipo de trámite de esta naturaleza. Libra, vamos a empezar a hablar del amor, y por cierto, te recuerdo que si tú quieres ahondar un poco más en el tema del amor, quieres ir un poco más allá y adelantarte a todos los acontecimientos que vienen para ti durante este último mes del año, quieres saber cómo vas a cerrar el año, recuerda que cada mes, para cada signo, hago el horóscopo especial del amor, y en este caso, el del mes de diciembre, lo encuentras desde el día 1, desde el 1 de diciembre, aquí abajo en la cajita de descripciones, tienes el enlace para que te unas a la membresía y puedas tener acceso a todo ese material exclusivo. Vamos a ver, Libra. Primero, voy con las personas que tienen a alguien en su vida, que están en una relación, y luego voy con los solteros. Así que voy, Libra, con pareja. ¿Qué me dice el tarot para ustedes? Ok, Libra. Mira, aquí, por lo menos, no te voy a decir que va a ser una energía que te va a acompañar todo el mes. Pero, por lo menos, al principio, hay cierta turbulencia por la que pueden estar pasando. No hay un finiquito, esto no implica que puede trascender, no. Pero sí hay ciertas situaciones que, por ejemplo, tienen que ver con el carácter, tienen que ver con celos, desconfianza. Es un tema que, momentáneamente, parece que se le encuentra una solución. Eso sí, se van a colocar límites, puede que estés un poco sensible, la otra persona esté como un poco sensible también con este tema. Hay momentáneamente una solución, pero sí te digo que habrá cierta predisposición. Por ejemplo, bueno, lo hablamos, se aclaró, seguimos adelante, pero hay como que el tema va a ser sensible para los próximos días, ¿sí? No es el momento, quizá Libra, para alborotar el avispero, o no es el momento, quizá, para tomar decisiones, recuerda lo que te decía, si tiene que ver con eso, decisiones precipitadas. Piensa bien antes de actuar. Por otro lado, sí te digo que aquí yo veo muchas energías como que de alguien, no necesariamente veo una infidelidad, sino alguien que pudiera querer involucrarse en tu relación, ya sea por el ámbito romántico que se quiere involucrar, pues como cualquiera se imagina, que se quiere involucrar, o, por ejemplo, no desde ese matiz romántico, sino amigos, familiares, la suegra, la prima, que opinan demasiado. Entonces, en esos momentos de tensión que a veces quisieras desahogarte, mira, es mejor que lo hagas con alguien alejado totalmente de ustedes, por lo menos que no lo tengan en común, que no sea de la familia, quizá buscar algún tipo de guía, un terapeuta, alguien que te eche las cartas, pero evita, por ejemplo, contar tus problemas, que sea la cuñada, que sea la prima, que sea el amigo en común. Te digo porque esto puede ser contraproducente. Ok, Libra. También, mira, están en un excelente momento para compra de vehículos, compra de vehículos, trámites que involucren vivienda, trámites que involucren pasaportes, visa, embajadas, consulados, eso lo veo muy bien aspectado, sobre todo, sobre todo el tema de bienes inmuebles, vivienda y vehículos. Ok, ya sea un crédito, ya sea renovar algo, firmar contrato, comprar, vender. Ok, vamos a ver, Libra, voy ahora con los solteros o con quienes tienen algún tipo de conexión, pero todavía no es una relación. Vamos a ver qué me dice el tarot para los solteros. Libra solteros. Ok, Libra, para ustedes, hay una energía bastante bonita que tiene que ver con integración, hay como una, mira, ¿sabes qué significa esto, Libra? Como una fantasía que se hace realidad. En el horóscopo especial del amor, yo te hablaba un poco más a profundidad de esto, pero es un video privado, en el que, bueno, quizá hay un poco más de libertad. Acá, no quiero que me vayan a sancionar, no quiero ahondar demasiado, pero hay como algo que, que deseas tanto y es como una fantasía, es como un deseo que se te va a cumplir. Veo mucha ilusión, veo como maripositas en el estómago y quizá por allá, veo como, definitivamente es como un deseo que se cumple. Esto no necesariamente viene acompañado de un matiz de estabilidad, pero sí, como de cierta picardía, puede ser también, te veo que estás en un muy buen momento para el chateo, para conectar con personas en redes sociales, en ese momento de, me escribió, yo la escribí, y recuerda que el sol justamente en este momento, Libra, está transitando por tu casa 3, así que todo lo relacionado con comunicación. Proyectos creativos, o mejor dicho, proyectos, no necesariamente creativos, pero que involucren comunicación, dar a conocer, por ejemplo, comunicación, aquí también influye, quizá esto no tiene que ver al 100% con el amor, pero es una información que te puede ser útil, igual te lo digo, todo lo que tiene que ver con lanzamientos, redes sociales, también en la parte, por supuesto, del amor, lo que te comentaba de las redes sociales, esa comunicación con personas de otras culturas y también viajes por carretera, se pueden estar activando, alguna invitación, algún romance por allí. Veo que también los solteros, están en una excelente etapa para todo lo que tiene que ver con cambio de vehículo o compra de un vehículo nuevo. Ok, retomo a la parte romántica como tal, Libra, no te voy a negar, veo mucha picardía, veo mucho deseo, pero mucho, mucha energía carnal. Te decía que no necesariamente esto, lo veo con un matiz de estabilidad, pero sí de cosas que vas a disfrutar muchísimo y también veo como ilusión, sí, no se trata solamente del momento y ya, es como que te vuelves a sentir ilusionado, hay algo incluso, fíjate, esta carta de la estrella y la carta del diablo me habla de deseos inconfesables o, por ejemplo, algo que quizá no llega a nada, pero lo vas a poder como saborear, por ejemplo, ese crush, ese amor platónico, por allí más o menos quizá esto te hace bastante sentido, no estabilidad, pero sí algo que te va a hacer muchísima ilusión, ok, y si quieres apostar un poquito más de estabilidad, estás en un excelente momento para conocer personas a través de plataformas, plataformas digitales, Libra, vamos a ver tu clave para estos próximos días, cuál es tu clave, tu arcano guía y te sale, Libra, el arcano del juicio, insisto, hay algo que van a firmarte, que van a probarte, hay un tema incluso si estás allí en un tema legal, veo que esto, no te voy a decir que al 100% hay una victoria si se trata de un juicio, de un litigio, pero sí hay algo que te favorece de forma importante, ahora si es un papeleo, si es un contrato, si estás buscando poner al día papeles de migración, todo eso lo veo súper bien aspectado, la buena noticia también es que soplan aires de conciliación en las relaciones, sobre todo como les decía, si hay esas pequeñas turbulencias que pueden estar atravesando por todo lo que tiene que ver con carácter, celos o desconfianza, aquí finalmente se habla de un escenario bastante positivo, Libra, espero que te haya gustado la lectura, quiero agradecerte, es que de hecho esta carta me habla de el fortalecimiento de la confianza, si por lo menos en esta primera temporada o en esta primera parte del mes de diciembre ustedes sienten que ese tema de los celos, de la desconfianza los ha llevado a esa turbulencia de la que yo te hablaba, pues aquí hay una solución, no te voy a decir que definitiva, pero si es una solución que les ayuda a que este tema deje de ser tan sensible, es decir, como que se restablece esa confianza tanto entre ustedes dos como en el vínculo, ahora sí me despido, Libra, espero que te haya gustado esta lectura, recuerda escuchar también tu signo ascendente y darle allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación y puedas ser uno de los primeros en ver tus predicciones, Libra, que tengas una excelente semana.